Lo más valioso que tenemos ahorita es nuestro tiempo y me he puesto a pensar a qué o a quién le estoy dedicando mi tiempo. Efesios 5 de 15 a 16 dice, así que tengan cuidado de cómo viven, no viven como necios sino como sabios, saquen el mayor provecho de cada oportunidad. Y este versículo me impacta porque nos está diciendo que nuestro tiempo aquí en la vida es ilimitado y debemos de esforzarnos por aprovechar nuestro tiempo sabiamente. Los seres humanos necesitamos ser llenados de algo y necesitamos a veces encontrar algo que le dé sentido a nuestra vida. Pero déjame decirte que si nunca dejas que Dios llene tu vida vas a estar desperdiciando el tiempo en cosas que no te bendicen. Y hay una frase que siempre está resonando en mi cabeza y es el no tengo tiempo. Siempre utilizamos el no tengo tiempo para ahorita y lo dejamos para mañana y para el siguiente día. Y yo digo que en realidad debemos de quitar esa frase de no tengo tiempo y comenzar a aprovechar cada momento que se nos presenta. Empezar a esforzarnos por valorar nuestro tiempo. Y sabes, hemos estado viviendo en la cultura en la que todo dejamos para mañana. Pero ¿por qué no comenzar por hacer algo diferente cada día? Hubo un tiempo en el que cuando me encargaban un proyecto o una tarea y me daban una fecha en específico, según yo me proponía adelantarle en mi casa ese proyecto para que no se me acumularan los trabajos. Perdón, resulta que cuando llegaba a mi casa siempre lo posponía para el día siguiente y para mañana y así me iba todos los días. Y cuando ya se acercaba la fecha a entregar ese trabajo, me ponía súper alterada buscando la manera de acabarlo súper rápido. Pero ¿sabes qué me pasaba? Que siempre al final, cuando iba a entregar ese trabajo y andaba muy apurada, me ponía a pensar y decía ¿por qué no le avancé? ¿A qué le estuve dedicando mi tiempo y por eso no lo hice? ¿En qué estuve desperdiciando mi tiempo? Colosenses 4.5 dice Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Dios nos está invitando en este versículo a que aprovechemos cada momento que se nos presente en la vida. ¿Sabes? Es mentira de no tengo tiempo porque Dios nos da el tiempo para realizar eso que queremos hacer. Y a veces Dios nos presenta la oportunidad de hablarle a ese amigo para animarlo, de hacer eso que tanto anhela, de pasar tiempo con tu familia. Pero ¿sabes qué? Estamos tan distraídos con las cosas que nos ofrece el mundo, ya sea en las redes sociales, buscando ver a dónde vamos a ir, si a una fiesta o con los amigos. Y estamos tan distraídos que no nos concentramos en esa oportunidad que Dios nos dio para aprovechar nuestro tiempo. Todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Y me doy cuenta que nos pasa como a Pedro, ¿sabes? Que a veces estamos dedicando nuestro tiempo a otras cosas. Y Pedro lo que hacía es que dedicaba todo su tiempo a su trabajo que era la pesca. Pero cuando llega Jesús y le dice, ven y sígueme, Pedro deja todo y se da cuenta que había algo mejor a qué dedicarle su tiempo. Tal vez tú no vas a tener que dejar todo, pero Dios siempre nos va a pedir algo. Y cuando dejes ese algo, Dios va a poder hacer algo en tu vida. Y es cuando tú te vas a dar cuenta que podemos aprovechar nuestro tiempo sabiamente, haciendo cosas que en realidad nos bendicen. Dejemos de estar distraídos en las cosas momentáneas y pongamos nuestro enfoque en las cosas eternas. Dios nos va a dar el tiempo para todo. El problema aquí es, ¿qué vas a decidir hacer tú? ¿Seguir haciendo más de lo mismo o hacer algo diferente? Si te gustó este video, no olvides compartirlo con tus amigos, darle like y suscribirte. Gracias.